Resulta evidente que la preocupación del gobierno provincial no reside en estudiar con tranquilidad, en profundidad y con las consultas técnicas necesarias y propias de una ley tan importante y que genera tanta conflictividad social. El interés parecería consistir exclusivamente en darle mayor agilidad. O sea, señor presidente, sacarla en forma expresa. Clausurar de ese modo el debate sería negar la política, negar lo más propio del ser humano. Tampoco tengo dudas que las decisiones deben tomarse tan cerca como sea posible de la gente. Debe garantizarse una participación pública efectiva en la toma de decisiones. Ello exige que la información esté disponible para el público en formas accesibles y que la misma pueda ser debatida en todos los ámbitos, con todos los actores y todos los sectores que correspondan. Seguramente se hizo con la picardía lógica de tomar un atajo para lograr el objetivo apuntado con una sana convicción, políticamente entendible y enmarcado dentro de los cánones del manejo parlamentario. Aunque en lo personal y en lo que a mi función como representante del pueblo tengo, no considero esa actitud una alternativa apropiada para un tema tan trascendente y sumamente controvertido. Sigo sosteniendo que los diputados debemos dar un debate amplio, abierto y de cara a la sociedad. No hay nada que ocultar y el pueblo debe saber qué piensa cada uno de sus legisladores, su posición y los fundamentos que la sostienen, sin presiones ni coacción de ninguna naturaleza. Antes de entrar en la temática propiamente dicha, quiero aclarar que como ingeniera, van a advertir sin dificultad que de ninguna manera estoy en contra total de la actividad minera. Pero no lo estoy en tanto y en cuanto existan realmente los debidos controles y pautas de seguridad debidas y necesarias. Y por eso estamos hablando de una actividad lícita y de progreso desplegada en muchos países desarrollados como subdesarrollados de todo el mundo. Por eso esta ley, señor presidente, señores diputadas, diputados, es imposible de votar.